¡Lágras allá! ¡Lágras allá! Estamos en la provincia de Junín, en las Pampas de Chacamarca, donde ha culminado el desfile oficial por los 200 años de la Batalla de Junín. Sin embargo, muchos de los pobladores han catalogado este evento como una de las peores ceremonias que se han vivido año tras año. Debido a que la población, cerca de 5.000 ciudadanos, no han podido ingresar a poder ver el desfile. Inclusive, hay delegaciones que tenían que participar, hacer su pase por este sector y no lo han concretizado. Debido a ello, se han agrupado y al final han podido ya realizar su pase, pero en las tribunas no estaban las autoridades. Quienes se encontraban en las tribunas era la misma población que ocupó el lugar donde estaba el gobernador Sosico Cárdenas, que muchos de ellos no lo quieren volver a ver aquí en la provincia de Junín. Vamos a ver un poco de lo que se ha vivido previo, durante y después de los 200 años de la gloriosa Batalla de Junín. ¿Qué se cree en ellos? ¡Léjalo tendrá nuestro pueblo! ¡Léjalo tendrá nuestro pueblo! ¡Ya ha acabado ya! Se vendió como el mejor evento de celebración por los 200 años de la gloriosa Batalla de Junín y se convirtió en la peor celebración, donde el pueblo de Junín no pudo disfrutar de la ceremonia protocolar por el Bicentenario. ¡Señorita, no queremos a la vida asesina, la provincia de Junín no la quiere! ¡Soy amigos a todos! ¡Somos todo el pueblo de Junín! ¡No es uno en cuanto, ¡somos toda la provincia de Junín! Año tras año eso no pasaba en el día. Cuando no venían, cantidad de gobiernos centrales han venido acá, a la Pampa de Chacamarca, pero eso no pasaba. La presidenta Dina Boloarte dejó plantado al gobernador Sosimo Cárdenas, quien inició la ceremonia en las pampas de Chacamarca sin los anfitriones. Mientras el alcalde de la provincia de Junín, sus regidores y otros alcaldes distritales corrían para el estrado oficial y participar de la ceremonia, el gobernador se dirigía a su portátil, quienes fueron los que en mayor porcentaje llenaron los palcos preparados para la población. El alcalde de la provincia de Junín, sus regidores y otras autoridades habían participado del izamiento del pabellón nacional en la Plaza de Armas y mientras culminaban el paseo de la bandera, el gobernador Sosimo Cárdenas ya había iniciado la ceremonia en Chacamarca, sin la presencia de las autoridades, burlándose de ellos en su propia casa. Déjanos entrar a nuestro pueblo. Señores policías, por favor, para poder venir a los ríos. Libre es Chacamarca, libre es Chacamarca. Libre es Chacamarca, nunca se han cerrado estas puertas. Pero no fueron los únicos desairados. Más de 15 delegaciones, instituciones educativas y municipales no pudieron ingresar a tiempo al desfile, debido al tráfico vehicular y la mala coordinación de horarios. En la programación oficial, el desfile daría inicio a las 11 y 10 de la mañana, pero a las 11 y 20 ya había culminado. Las delegaciones y pobladores indignados realizaron un desfile a espaldas del estrado oficial, debido a que el personal policial no los dejaban ingresar al pie del santuario, donde los militares, policías y otros solo se tomaban fotografías. Me incomoda, señorita. Me duele porque me quedé yo con las ganas de participar en el desfile, señorita. Me duele. No solo yo, como le digo, señorita. Hay gente que han venido de diferentes lugares, Huancayo, Oxapampa, han venido y se han vuelto así con las ganas de desfilar, señorita. Es la primera vez en la historia que ha pasado esto, señorita. La verdad me da mucha, mucha pena, señorita. La ceremonia está terminando en Junín y acá ya estaba en la mitad de la ceremonia. En Junín recién estaba terminando la ceremonia. ¿Para ustedes cuál es la actividad oficial entonces que se ha realizado el día de hoy? Lo mejor que hemos podido tener es en Junín. Ahora ni siquiera hemos tenido más, señorita. Acá nuestro monseñor ha estado acá presente. ¿Y no ha podido ingresar? ¿Ha sido una falta de respeto total entonces? ¿Qué tal, señoritas? Es una indignación que nosotros estamos en Junín. Estamos indignados de este proceso. La mitad de la gente nos quita la banda. Sin banda no es un solo. ¿Han pasado sin banda? ¿Debido a qué ha sucedido esto? Sí, ya pasamos. Si nos dice, dame el acuerdo. No estamos descontentos. Ya no había personas tampoco en el estrado. No había nada. Son varias delegaciones las que han pasado. Buenos días. El estrado, buenas tardes. El estrado tiene autoridades. Para eso también el presidente del Congreso está ahí. Porque ahí la presidenta se lleva la banda. Hay generales ahí que ellos saben, para terminar un desfile tiene que estar la banda hasta el último. ¿Cuántas delegaciones han pasado sin banda? Son cuatro delegaciones. Ahora, míreme. Usted enfoque esas señores. ¿Estas rejas? ¿Mire esas rejas? ¿Dónde está la población? Acá afuera. ¿Allá? Señorita, la población nada ha visto. Nada. Al pie del monumento de Chacamarca se entonó el himno nacional por los pobladores de Junín, quienes lograron ingresar después de dos horas de espera y al enfrentarse a la policía después de romper los tres anillos de seguridad de la Policía Nacional del Perú. ¡Sus luces, sus luces, sus luces! ¡Que matemos a votos solemnes! ¡Que la patria de Cristo nos dejó! ¡Que matemos a votos solemnes! ¡Que la patria de Cristo nos dejó! ¡Que matemos a votos solemnes! ¡Que la patria de Cristo nos dejó! ¡Marche! ¡Que la patria de Cristo nos dejó! ¡Viva Junín! ¡Viva! Indignados ocuparon las sillas que habían dejado las autoridades y la pista de desfile se volvió a aperturar para otras delegaciones, entre ellos la Municipalidad Provincial de Concepción, quienes con sus huacones deleitaron a los ciudadanos. Justamente, a raíz de que nosotros hemos visto que no han tomado en cuenta la población de Junín, se ha armado otro desfile en la parte de que múltiples delegaciones que han venido a darle homenaje a nuestros herros. No han sido han podido especializar a toda la población, y creo que nosotros tenemos acá a rendir homenaje a nuestros herros, a la victoria, a la gloria, y no vamos a dejar que los niños de esa forma ni les guste. Estamos en Las Pampas de Chalamarca, donde ha terminado aparentemente el desfile oficial, pero hay varias delegaciones que no han podido participar. Frente a ello, la población también que no ha podido ingresar se ha subido a los palcos, se ha subido al estrado oficial, y las delegaciones que no han hecho su participación están haciéndolo ahora. Vemos a representantes de la Municipalidad Provincial de Concepción, quienes en la pista principal, al lado del monumento de Chacamarca, están realizando su pase. Una de las partes más esperadas eran los anuncios que daría Dina Boloarte, pero en la página oficial de la Presidencia de la República se comunicaba, 50 minutos después de iniciada la ceremonia en el campo de batalla, que la mandataria no asistiría. Entonces, era el turno del primer ministro, Eduardo Andriancen, quien sin ningún anuncio de importancia se dirigió al pueblo de Juní, al igual que el gobernador Sosimo Cárdenas. Uno de los ministros que no resistió el clima de la provincia de Junín fue el del Ministerio del Interior, quien tuvo que ser llevado en un vuelo al aeropuerto de Jauja para su hospitalización. Escondido entre la multitud donde reclamaban poder ingresar a visualizar el desfile, se le vio al gerente de infraestructura, Ronnie Bejarano, quien intentó justificar la incompetencia del gobierno regional, delegando los errores de la organización al Ministerio de Defensa. Esta imagen que es usada en cada evento de inauguración, la actividad del gobierno regional, quizás la recuerde a Sosimo Cárdenas la desilusión, molestia y llanto que provocó a la población de Junín en las pampas de Chacamarca frente al monumento histórico.